Muy buenas noches, quisiera que me confirmen si me están escuchando allí. Ahora sí, sí señor, gracias. Qué pena, tenía un problema aquí con el audio, entonces voy a repetir lo que había avanzado. Entonces, regresamos a esta parte. Reiterarles un cordial saludo a los aprendices del tecnólogo producción de multimedia de la ficha 2348414. Para esta noche vamos a hablar sobre la evidencia 3, que corresponde a elaborar diagramas de casos de uso. Vamos a hablar sobre las orientaciones, algunas recomendaciones, dudas e inquietudes que tengan al respecto. Entonces les hablaba de que esta evidencia también pertenece a la actividad de aprendizaje 8, que es desarrollar el prototipo funcional del proyecto, utilizando herramientas de modelado e integrar la plataforma requerida, incluyendo las especificaciones del guión técnico de acuerdo con las necesidades del cliente y la respectiva acta de aprobación. Sí, están mirando mi pantalla, ¿no? Si miran la presentación. Espero que me estén mirando. Ah, ya, sí tenía esa duda de que no estaban mirando. Bueno, el acta del resultado de aprendizaje, el RAP, es el 22050102906, que es crear el prototipo de la multimedia siguiendo el patrón establecido en el guión del mapa de navegación y el storyboard. En la evidencia a aprobar es elaborar un diagrama de casos de uso y les había dicho que las fechas programadas inicialmente están para el 9 de mayo del 2022, se activó esta evidencia y regularmente iría hasta el 15 de mayo del presente mes. Entonces, eso es como unas fechas manejables, sin embargo, podemos enviar antes de que finalice la actividad de proyecto con el condicional que aparece el mensaje y que es una fecha tardía. Entonces, ¿qué nos pide elaborar esta evidencia? Elaborar diagramas de casos de uso. Entonces, nos dice que estudiar el material casos de uso. Vamos a ver más adelante que hay un material dispuesto para entender qué es, en qué consiste los casos de uso. Primero, estudiar el material de formación casos de uso. Segundo, de acuerdo con los personajes creados y seleccionados, aplique la técnica de casos de uso, pasos o actividades que se deben llevar a cabo para realizar un proceso. Dele a los personajes la denominación de actores y diseñe un caso de uso por cada actividad que realiza un actor o elemento del sistema. Elaborar un documento en formato Word aplicando las normas APA que contengan la siguiente estructura. Bueno, es estudiar el material que se me pasó. Ah, bueno, con la portada, introducción, desarrollo, conclusión y biografía. Esos son los elementos que debe tener el documento. Entonces, lo vienen aplicando correctamente. Y realizar la investigación adicional con el material complementario de la biblioteca SENA u otras fuentes de internet en caso de requerir mayor información para desarrollar la actividad. Y adjuntar el informe técnico diagrama casos de uso en un documento elaborado en Word. Bueno, entonces, ahí había colocado una imagen de lo que son los, un ejemplo de los casos de uso. No sin antes decirles que los casos de uso son la identificación de las actividades, ¿no? Identificación de los elementos que pueden visualizar de forma efectiva a través de la elaboración de diagramas de casos de uso. Estos diagramas que son elaborados durante las etapas iniciales del proyecto se convierten en referente para cada una de las etapas siguientes del desarrollo del proyecto. Entonces, los componentes en los diagramas de casos de uso se observan los siguientes componentes. Entonces, vamos a mirar que se trabaja con un actor. Vamos a identificar los actores. Entonces, en el ejemplo que les muestro ahí en pantalla, tenemos un actor que es la secretaria, ¿no? Este es un ejemplo de un, de una asignación en una, en un consultorio, ¿no? Las, eh, tenemos el siguiente caso de uso que es asignar cita, modificar cita, cancelar cita. Y tenemos un paciente que también es otro actor que realiza solicitud de cita, realiza la solicitud y cancelación de cita, el paciente. Pero la secretaria también puede acceder al sistema y generar informes de historia clínica y generar informes de citas programadas. El médico puede acceder al sistema, atender al paciente y ver la agenda del día. Entonces, eso es lo que nos piden que apliquemos, eh, apliquemos a nuestro proyecto de trabajo. Dentro del instrumento de verificación, entonces, vamos a, a observar la descripción de los datos del diagrama de casos de uso. Entonces, vamos a tener claro que es el actor, el caso de uso y las relaciones que hay entre el actor y las, y los casos de uso. Plantea el caso de uso de cada uno de los escenarios. Evidencia el uso y la definición de los diferentes tipos de relaciones del diagrama de casos de uso. Aplica la representación gráfica adecuada de los elementos de casos de uso y entregar un documento, como les había dicho hace un momento. Entonces, esos son como los elementos a tener en cuenta a la hora de revisar su evidencia. Bueno, esas son algunas recomendaciones. Tener en cuenta los nombres de los integrantes, bueno, y el tipo de proyecto a aplicar con normas APA. Revisar las calificaciones en el caso de que algunos no alcancen el puntaje mínimo. Entonces, estar pendiente para que sigan las recomendaciones y volver a enviar la actividad. Ahí les había dicho que está dentro de los términos de entre el 9 y el 15 de mayo para esta actividad. Entonces, regresando entonces a la plataforma. Un momentico. Voy a ingresar nuevamente a la plataforma que se me venció la sesión. Una vez aquí en su material de formación. Nos vamos a encontrar, entonces, recordarles que estamos dentro del proyecto de la fase de planeación. Estamos en la actividad de proyecto 4. Entonces, material de formación, la 4, casos de uso. Material de formación, diagramas, casos de uso. Entonces, tenemos aquí una explicación breve de lo que es los diagramas de caso de uso. Ahí podemos acceder tanto al material descargable en formato PDF o el material interactivo. Lo ideal sería que trabajáramos con el material interactivo. En este caso, nos habla aquí de lo que son los casos de uso que corresponden a la técnica que permite describir el comportamiento de un sistema. Cada uno de ellos en una secuencia de interacciones entre el sistema y alguien o algo que usa cualquiera de sus servicios. Se consideran que todo sistema tiene un objetivo por cumplir y para lo cual su entorno debe interactuar con personas u otros sistemas. Entonces, ahí vemos los diagramas de casos de uso, la representación gráfica, por medio de la cual el cliente, en este caso vamos a hablar del, si son personas o sistemas, es el actor o cliente. Interactúa con el sistema en desarrollo, indicando además la forma, tipo y orden en que se interactúa y las operaciones o casos de uso. La estructura de un caso de uso, entonces ahí lo podemos mirar. El problema de conexión. Parece que se me cayó el internet. Sí, me están mirando mi presentación. Bueno, entonces tenemos el actor como un elemento principal. Las relaciones. Existen tres tipos de relaciones que se pueden tener en cuenta entre los actores y el caso de uso. Algunas de ellas son las que denomina relación de asociación a la relación más básica que se tiene entre un actor o caso de uso y otra operación de caso de uso. La relación de asociación se denota con una flecha simple, ¿no? Como podemos mirar allí. Y la relación de dependencia tiene lugar cuando existe dependencia entre un elemento con respecto a otro. Es común cuando se definen entidades o clases. Es decir, es la relación entre casos de uso que se refiere a la inclusión del comportamiento de un escenario en otro. Por ejemplo, un sistema que permita generar una factura, digamos que estamos vendiendo a través de una página web generar factura o producir factura. Esa sería una asociación, ¿no? Pero si queremos aquí representar una dependencia, digamos que una actividad, enviar la factura por correo electrónico, entonces sí sería una de este caso que sería de asociación, ¿no? Entonces tiene lugar cuando existe dependencia, cuando da un elemento depende de otro. Y la relación, entonces, tiene lugar cuando existe dependencia entre un elemento con respecto a otro. Es común cuando se definen entidades o clases, ¿no? Entonces dentro de la parte de los sistemas. La generalización de relación de generalización, ¿no? Esta relación cumple una doble función. Dependiendo de su estereotipo, pueden ser de uso o de herencia. De uso se aplica cuando existe familiaridad. Es decir, se cuenta con varias características similares entre los casos de uso. Y de herencia se aplica cuando el caso de uso es similar a otro. Entonces, eso en sí es los diagramas de casos de uso. Entonces, ¿cuál es el trabajo que debería tener ustedes claro? Es poder identificar las actividades que realiza su propuesta de trabajo. Muchos me han dicho que están trabajando con una página web donde van a generar un servicio, ¿no? Por decir algo, van a poner a la venta algo o van a mostrarlo. Entonces, ahí hay que identificar esas actividades. Entonces, alguien me preguntará qué herramientas podemos utilizar para trabajar en estos casos de uso. Pues hay varias herramientas, ¿no? Una de ellas, bastante fácil de instalar es DIA. Se llama DIA, así como suena la herramienta. DIA, es exactamente DIA dibuja los diagramas de estructura. Entonces, podemos acceder a este software, descargarlo en nuestro computador. Es muy fácil descargar, la descarga es gratuita y la instalación también. Entonces, una vez esté instalado, accedemos aquí al sistema. Este es el icono y damos DIA. Así se llama el software para hacer estos diagramas. Una vez tengamos ya nuestro software instalado, entonces, podemos utilizar estas herramientas. Entonces, en el caso de, bueno, aquí no me aparece integrada. Bueno, entonces, digamos que este es el cuadro de herramienta o este es el cuadro de herramientas. Podemos utilizar un nodo de esta herramienta DIA. Y podemos trabajar con el actor. Por ejemplo, actor puede ser un vendedor. Aquí hacemos clic en este icono para editar. Entonces, digamos que este se trata de un vendedor. Y identifico los siguientes casos de uso. Por ejemplo, registrar venta. Registrar venta. También otra actividad es registrar pedido. Actividad que hace mi plataforma de ejemplo. Y hay otra actividad. Registrar devolución. Entonces, registrar devolución. Evolución. Ahí tenemos tres actividades que realiza el vendedor. Entonces, aquí hay unas líneas. Podemos utilizar las que aparecen en esta parte. Y unimos. Bueno, ahí tenemos la actividad que realiza. Y tenemos aquí otra actividad. Otra actividad que es la devolución. Entonces, ahí tenemos las actividades que realiza este vendedor. Ponemos otro actor. Por acá en la. En la parte izquierda. Que es el cliente. Sería el cliente. Y él también realiza una serie de casos de uso. Entonces, tenemos un caso de uso. Ahí el hacer pedido. El pedido también realiza otra actividad. Que es ver catálogo. Todo cuando se presenta en una página web. Entonces, ahí vamos a poner un catálogo. Entonces, otra actividad es devolución. Por inconformidad. Estos son casos de uso. O actividades que yo. Que yo identifico. Entonces, en mi sistema. Entonces, tengo esas actividades que va a realizar. Ahora, realiza el. El actor. Cliente. Entonces, arrastro esto. Bueno, aquí no es. Esto ahí es. Esta actividad que realiza. Bueno, a veces es un. Tenemos esta. Esta actividad. Y finalmente. La actividad. De. Ahí en ese momento. Tenemos entonces un ejemplo. De casos de uso. Podemos utilizar esta herramienta. Este título. Texto que dice. Casos de uso. De uso. Venta. Utilizando entonces esta herramienta. Muy fácil. Podemos. Por ejemplo. Aplicarle. El efecto negrita. De un tamaño. Un poco más. Más grande. Con solo darle doble clic. Damos doble clic. Y se nos habilita. Este menú. Entonces. Eso podemos arrastrar ahí. Y tenemos. Entonces. Este ejemplo. De casos de uso. Con la herramienta. Día. Día. Esa es una herramienta gratuita. Que podemos utilizar. Se llama. Día. Y. Esto nos permite grabar. ¿No? Guardar el archivo. Como tal. Y. Lo guardamos. Por ejemplo. Diagrama 1. Guardamos el diagrama. O lo exponen. Lo exportamos. Para. Implementarlo. En nuestro documento. De Word. Como nos pide ahí. La evidencia. Entonces exportamos. Y escogemos aquí. Que lo vamos a guardar. En JPG. Diagrama 1. Guardar. Entonces ya tenemos. Nuestra. Nuestra. Copia. Esto entonces. Con la herramienta. Día. Bueno. También podemos. Trabajarlo. Con otras herramientas. Que ustedes conozcan. O. También hay una herramienta. Bastante fácil. También gratuita. Que. Que se llama. Start. UML. Start. UML. Dan en la primera página. Y. Pueden descargar. Esta. Esta versión. Esta versión. También es gratuita. Aquí. Por la parte de download. Lo pueden. Descargar. Escogemos. Nuestro sistema operativo. Si tenemos Windows. Bajamos la versión en Windows. Lo instalamos. Tampoco nos pide. No se exige mucho. Y. Podemos. Trabajar. De esta manera. Start. UML. UML. Que es esta herramienta. De pronto. Hasta. Puede ser un poco. Más. Cómoda. Aquí. Escogeríamos. La parte derecha. El. El. Que dice. Use. Cases. Model. O sea. Modelo. De casos de uso. Use. El modelo. Entonces. Escogemos. Esa herramienta. Y nos dirigimos. Aquí. En la. Parte izquierda. Entonces. Miramos. Que. Que contenga. Esos elementos. Entonces. Bueno. Aquí. No. No. Me apareció. Bueno. En el caso. Voy a cerrar. Y voy a. Iniciar de nuevo. Esa es una herramienta. También que. Permite. Trabajar. Las. Los casos de uso. A ver. Entonces. Aquí. Aquí. Casos de uso. Entonces. Aquí está. El actor. Ahí. Es mucho más fácil. Podemos poner. Vendedor. Vendedor. También. También tenemos. Aquí. El. Otro. Que. Actor. Que es. Cliente. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Actor. Aquí en la izquierda un ícono de actor. El vendedor. El cliente. El caso de uso. Registrar venta. Escogeríamos otro caso de uso que es el registrar pedido. Registrar pedido. Tendríamos otro caso de uso que sería el registrar devolución. Registrar devolución. Otro caso de uso es hacer pedido. Que identificamos como ejemplo. Otro caso de uso. Ver catálogo. Y otro caso de uso. Devolución. Por inconformidad. Entonces tenemos estos tres casos de uso. Creamos la relación. Está aclarada por dependencia. Por ejemplo dependencia. Tenemos esta. Bueno esta no es la indicada. Entonces debe ser generalización. Porque es seguida. Nos permite crear. Por asociación. Tampoco nos va a permitir crear. Asociación directa. No nos permite crear. A ver. No. Tenemos problema. Un elemento existe. Menú. Por asociación. Generalmente nosotros estábamos colocando una. Una línea únicamente. Pero no nos. Permite así crear. Y. Ella no nos permitió crear. Así. Ella no nos permitió. En el caso del. Del cliente. Entonces. Esta es una. Una forma de. De crear nuestro caso de uso. Podemos utilizar el. Nos quedó. Pero. El cuadro respectivo. Y un título. Con el. Caso. De uso respectivo. Bueno. Aquí no. No me aparece. Esa es una. Una manera. Entonces. Podemos entrar a. A grabar también. Grabar el. Caso de uso. Diagrama 1. Y entramos a guardar. Y también podemos exportar. Como imagen. ¿No? Exportar. Exportar diagrama. Y aquí podemos escoger en. En cualquiera de los formatos. JPG. O. BMP. Sí. BMP o. WMF. Entonces. También guardamos nuestra imagen. Ejemplo. Diagrama. Y guardamos. Entonces. Este es un. Herramientas. Que. Están disponibles. Son gratuitas. Y que podemos. Trabajar los casos de uso. Espero. Que. Puedan. Identificar. En sus. Proyectos. Los actores. Y las actividades. Y quienes intervienen. Dentro de. De su proyecto. ¿No? Si son ventas. Si son. En el caso de. Las páginas web. Entonces. Serán usuarios. Usuarios. Un administrador. Entonces. ¿Qué hace el administrador? Etcétera. Entonces. Esta es una. Demostración. De dos herramientas. Con las. Cuales. Pueden trabajar. Los casos. De uso. Entonces. No sé si. Haya. Preguntas. Al. Respecto. De estas. Dos herramientas. Que. Se han mostrado. Que podrían. Pueden utilizar. Ustedes. Para. Trabajar. Los diferentes. Casos. De uso. Entonces. El primero. Se llama. Día. Para la respuesta. Del compañero. Harold Día. Ese es el primero. Y el otro. Se llama. Star. U. M. L. Entonces. Ubican ahí. En la página. En internet. Cualquiera de los dos. Y lo pueden descargar. Y lo instalan. Son muy livianitos. No. No. No tienen tanta exigencia. En sus equipos. Siempre que tengan. Windows 10. O si están trabajando. Con Mac. Bajan la versión. Esas. Esas herramientas. Para que. Puedan trabajar. Los casos de uso. Y los puedan. Implementar. En su. En su. Trabajo. En esta evidencia. Eso es. Estimados aprendices. No sé si hay alguna pregunta. Que. Que debamos aclarar. Con respecto. A esta evidencia. Hay varias herramientas. No solamente estas. Hay otras. Usted le coloca herramientas. Para diagramas. De casos de uso. Y. Van a aparecer ahí. Unas herramientas. Incluso en línea. Que las pueden trabajar en línea. Lo importante. Es que puedan. Generar. Un archivo. En imagen. Para que la puedan colocar. En sus. Documentos de Word. Sí. En Word. Y cuando los exporten. Ya sean en el mismo Word. O en PDF. Entonces. Para que. Verifiquen. Cómo obtener. Entonces. La copia. Respecto. A la herramienta. Y los casos de uso. Que estamos trabajando. Casos de uso. Entonces. Hay que. Identificar. Ustedes. Qué hace. Su proyecto. Qué hace. Si es de ventas. Si es de. De enseñanza. Bueno. Cualquiera de las. De las funciones. Que está desempeñando. Su proyecto. Que están. Realizando. Como proyecto de formación. Sí. Diana. Ceballos. Buenas noches. Tiene la palabra. Buenas noches. Una pregunta. Nosotros. Los trabajos. Los ven. Trabajando. En equipo. En mi caso. Con un compañero. Este es. Se puede trabajar igual. O hay que trabajarlo individual. Como les había dicho. En las anteriores sesiones. Pueden. Pueden. Trabajarlo en grupo. Y. A la hora de. Subirla. A la plataforma. Pues suben. El mismo trabajo. Cada. Cada compañero. Entonces. Ya resuelto el trabajo. Lo. Suben una copia. Para. Asignar. Así la. La nota. Y en el. La portada. Pues le colocan. Le pueden colocar. Los nombres. De los. Aprendices. Con respecto a esta. Esta herramienta. Si nos toca. Pues trabajar la individual. Porque. Esas se instalan. En los equipos. Tocaría mirar. Hay una herramienta. Que si se podría. Trabajar. De forma colaborativa. No recuerdo. Ahorita el nombre. Pero. Ahí ustedes. Están ustedes. A ver. Cómo. Cómo pueden. Identificar. Las. Las evidencias. Esto genera. Un archivo. También. Que lo pueden editar. Es decir. Usted puede trabajar. Una parte. Y. Le pasa el archivo. Al compañero. Para que. Termine de revisar. La adicione. O. O verifique. Eso sí. Pero en el momento. De la evidencia. Sí. La. La trabajan. En grupo. Ah. Ok. Muchísimas gracias. Bueno. Con mucho gusto. Alguien más. Alguien tiene. Algo otra pregunta. Con respecto. A esta evidencia. Más que. El manejo. De la herramienta. Yo le veo. Como más importante. Es que. En su. Proyecto de formación. Lo que ustedes. Están realizando. Identifiquen. Los actores. Y las actividades. Esa sería como. Lo más importante. Que ustedes. Deben tener. Ya la herramienta. Ustedes pueden darse. Como se dieron cuenta. Hay cacharreando. La aprenden. Son muy fáciles. De trabajarlas. No. No es. No es tan complejo. Como parece ser. Pero. Si en cambio. Están en la herramienta. Y digamos. Que le. Que escribimos. O que vamos a hacer. Entonces. Es muy importante. Tener. Antes. Identificado. Actividades. Y los actores. Pues ahí. Para la respuesta. Para el compañero. Harold. Está programada. Hasta el. 15. Si efectivamente. Está el domingo. Como tiempo. Regular. Pero la. Se da unos días más. El tiempo que va. Actividad de proyecto. Pues lo importante. Es que no se dejen. Alcanzar. En actividades. Porque ya están. Corriendo varias. No. Y. Y. Si dejan. A lo último. Pues. Es muy. De pronto. Tener que mirar. El video. Volver a revisar. Entonces. Les puede tomar tiempo. Entonces. Lo más. Si pueden trabajar. La dentro. Esos tiempos. Sería mucho mejor. Entre el. Hasta el 15. Que es los tiempos. Regulares. Pueden todavía tomarse. Unos. Unos. Unos días más. Para que. Las suban. Igual. Yo acá. Las estoy. Revisando. Y dándole. Las recomendaciones. Respectivas. Si. Alguien más. Algo. Otra. Pregunta. Bueno. Espero. Que. Que. Que se haya comprendido. Cualquier duda. En que tú. Pues la pueden. Hacerla conocer. Si. Surgen. Al desarrollar la actividad. Pueden dejarlas ahí. En el. En el grupo. Y. Que yo estaré presto. Para colaborarles. Si. Surge alguna. Inquietud. Respecto al manejo. Sobre todo. De estas herramientas. Espero que no. 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 Complejo. No. Entonces. Les agradezco. A todos. Los que asistieron. A esta sesión. Y. Nos vemos. En una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Que tengan una feliz noche. Y que descansen. Si.